Alubias con verdura 10 gramos de sal 20 gramos de calabaza 1 cucharadita de pimentón Un poquito de aceite de oliva Y agua Bueno, vamos a preparar las alubias Las alubias las voy a preparar en la olla express Las voy a poner en crudo No voy a hacer ningún refrito ni nada Todo lo vamos a poner en crudo Vamos a poner la alubia Y vamos a añadirle las verduras Apio Zanahoria Cebolla y puerro Y acelgas Le ponemos La cucharadita de pimentón Yo le pongo pimentón de la vera El pimentón si no es muy fuerte Pues le puedes poner un poquito más Pero si es pimentón de la vera Con una cucharadita pequeña es suficiente Le ponemos la sal La calabaza yo la pongo en tres trocitos Porque luego ya veréis lo que hago con ella No lo suelo poner picado pequeñito Lo dejo entero Luego le ponemos un chorrito de aceite de oliva Y lo cubrimos de agua Y ahora lo vamos a poner al fuego Cuando empiece a hervir tapamos la olla Y lo tenemos durante 40 minutos Pero eso también influye en cómo sean la alubia Qué calidad tenga la alubia Esta cantidad de alubia es para dos personas Yo pongo 80 gramos por persona de alubia Bueno ya tenemos listas nuestras alubias Ahora mirad Veis los trozos que están de calabaza Que se suelen quedar enteros Pues ahora lo que hago Es con un tenedor Aplasto la calabaza Y ahora Agito un poquito las alubias Las dejo reposar Durante una hora o así Y el caldito se nos quedará más espeso Vamos a servirlas para que las veáis Bueno ya tenemos listas nuestras alubias O judías blancas con verdura Espero que mi receta de hoy os haya gustado No olvidaros suscribiros a mi canal Carmen Recetas fáciles, ricas y sanas Y si os ha gustado este vídeo No olvidaros darme un me gusta